la acción, nuestro trabajo para recuperar lo perdido. Entonces, quién sabe con qué van a salir ahora, pero pues no van a poder detenernos. Y es también legal el que se utilice el amparo y que haya oposición, es normal. Y además entiendo que estén molestos, que hasta les ofrezco disculpas por la molestia que ocasiona el desterrar la corrupción de México. Les ofrezco disculpas. Gracias.